Día de los Presidentes o President Day es el nombre por el cual se conoce al feriado federal celebrado en Estados Unidos el tercer lunes de febrero en honor a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, quien nació el 22 de febrero de 1732. Conozcamos un poco de historia acerca de este día feriado. En Estados Unidos hay nueve días al año que son festivos federales. Eso significa que las oficinas del gobierno federal cierran y algunas compañías del sector privado también. Una de estas fechas es el Día de los Presidentes, que se celebra el tercer lunes de cada febrero. ¿Y qué se conmemora? Febrero siempre ha sido un mes con tintes festivos en Estados Unidos. El origen está en el senador por Arkansas, Steve Dorsey, quien a finales de la década de 1870 propuso celebrar el 22 de febrero el Día de George Washington como festivo federal, dado que el primer presidente nació dicho día. Esta propuesta fue ratificada en el año 1879 por el presidente Rutherford Birchard Hayes, convirtiendo la iniciativa de representante estatal en el día para conmemorar el cumpleaños de Washington. Años más tarde, en 1968, se firmó la Uniform Monday Holiday Act, por medio de la cual distintas actividades se pasaban a determinados lunes de cada mes. A partir de esta nueva ley, muchos estados comenzaron a celebrar en el Día de Washington también la memoria del presidente Abraham Lincoln, nacido también en febrero, el día 12. Tres años después, en 1971, el presidente Richard Nixon proclamó el tercer lunes de cada mes como el Día del Presidente, con la finalidad de honrar la memoria de todos los máximos mandatarios en Estados Unidos. Muchos estados aprovechan este tiempo para ahondar en la memoria de estos dos líderes nacionales, y en los colegios profundizan en ambas figuras. Tanto el primer presidente del país como el decimosexto han conseguido ser dos de los más loados gobernantes. De hecho, junto con los también dirigentes Thomas Jefferson, tercer presidente, y Teodoro Roosevelt, vigésimo sexto presidente, protagonizan el Monte Roosmoore en Dakota del Sur. Entre otras actividades que se realizan en el Día del Presidente, hay una ceremonia de ofrenda floral, con la lectura del discurso de Gettieburg en el Lincoln Memorial de Washington, D.C. Además, se suele celebrar cenas de recaudación de fondos por parte del Partido Republicano, dado que Lincoln fue el primer presidente de dicha organización. Pero para los que prefieren olvidarse de los presidentes, pueden dedicarse a hacer compras. El Día del Presidente se ha convertido también en una oportunidad para encontrar los mejores precios cuando de comprar muebles, colchones o autos se trata. Las tiendas comerciales aprovechan para presentar sus mejores ofertas y atraer mayor clientela. Así se conmemora el Día de los Presidentes.